Primer día de llegada a casa. Llegamos a casa con Mariana un sábado. Nos estaban esperando mis hijos y los amigos de mis hijos de la escuela. Nos dieron una rosa a cada una. Fue muy lindo. Y todo venía así, hasta que empezaron las tareas más concretas, y entre ellas era que el lunes Mariana iba a empezar la escuela. Bueno, estábamos todos y empezamos a forrar cuadernos y poner etiquetas, o sea, el nombre. Entonces, muy segura, Mariana pone su nombre, pero con el apellido que le habían puesto. Bueno, cuando lo veo, le explico por qué no puede poner el otro apellido y para qué sirve poner el nombre en una etiqueta. Mariana, muy firme, me dice que ese sí es su nombre. Y yo le vuelvo a hablar sobre la importancia de usar su verdadero nombre en la etiqueta. Ella la saca, pone una nueva, y me pide que yo lo escriba. Entonces, recurro a un juego. Dibujo varias veces la primera letra de nuestro apellido para que ella elija cuál poner. Y a partir de que ella elige una, ahí yo puedo escribir Mariana Fiori en la etiqueta y ella aceptarlo. Si bien ya pasó un tiempo, uno nunca sabe cómo puede ser escuchado esto, algo tan íntimo, que cuesta mucho contar. Es que a mí siempre me da un poco de miedo cuando se cuentan estas cosas. Y cómo se escuchan, ¿no? Nos pasa todos los días esto de buscar parecidos. En un momento, Mariana me preguntó a la altura de su papá. Y yo le dije, más de 1,90. Entonces, ella hizo varias marcas en distintas paredes y se paraba al lado para poder dimensionarse con su papá. Como todos los chicos restituidos, el día que se entera quiénes son sus padres, también se entera que no están. Entonces empieza un tiempo de juego entre la realidad y la fantasía. Como el día en que vino con la foto en que sus papás están riendo y mientras la movía de atrás, me dijo, ¿no parecen vivos? La primera vez que fuimos a la casa donde ella vivía había un clima muy tenso y en el momento en que entrábamos los tíos ella salió por el pasillo y venía muy tensa, dura, con el pelito tirante, del cual hoy no quiere ni acordarse. Primero entró mi mamá, después nosotros los tíos. en ese momento no nos dimos un gran abrazo ni un gran beso, pero nos enganchamos enseguida y ya nos dimos la mano y nos quedamos juntas en una esquinita de la cocina mirando su carpeta de dibujo. un día Mariana me dice que tendría que volver con ellos porque había estado muchos años y con mucha sorpresa de su parte yo no se lo niego pero le digo que ella los puede querer toda la vida tal vez y que además un día más adelante yo la pueda acompañar a verlos que ese tiempo no era ni para ellos ni para mí sino para ella para que conozca su verdad. por eso yo digo que es el contacto con la mentira lo que a ella la hace aceptar su propia restitución y entender que no es que nos devuelven la nena de mi hermano a la familia sino que la restitución es de ella su propia vida. Cuando empecé a hablar con el apropiador de Mariana noté en este hombre una cosa de... posesión. Él me contó que justo para la época en que se llevaron a los padres de Mariana sus hijos le pedían tener otro hermanito entonces claro esto le vino redondo y yo le pregunté si sus hijos le hubieran pedido un televisor ¿usted sale a robar televisores? Cuando esta gente se lleva a la nena se llevan también su cochecito de paseo y uno de los primeros días que yo voy a buscarla ella estaba en el patio sentada adentro del cochecito con sus ocho años y me pidió que la pasee por el patio en su cochecito ella iba a chocha después de cuatro años de la restitución el juez la citó ahí Mariana tuvo que defender varias cosas el juez le decía que no podía ser que ella hubiera cambiado tanto como que no los quería ver si ella antes quería quedarse con ellos ella le explicó que creció y que entendió muchas cosas y por eso no los quiere ver el juez le dice bueno pero esta es la familia que vos encontraste no, dice ella porque yo no buscaba ninguna familia mi familia sí me buscaba a mí el primer cumpleaños en casa fue buenísimo Mariana estaba preocupada porque llovía pensaba que no iba a venir nadie había hecho una lista como de 40 chicos y vinieron absolutamente todos el problema fue antes porque ella tuvo que aceptar que su cumpleaños no era en abril como figuraba en el documento que le falsificaron sino que era el 15 de mayo ahí ella me pregunta cómo sé yo que nació el 15 de mayo y yo le dije que nosotros no la conocimos el día que la encontramos ni el día en que nació sino mucho antes en realidad los nueve meses de embarazo de su mamá habíamos estado viendo a cada rato escarpines, batitas qué nombre ponerle y comentarios que hicimos todos esperando que ella naciera entonces sabíamos muy bien que ella había nacido el 15 de mayo Mariana enseguida armó un álbum con las fotos de sus padres la fue poniendo de distinta manera y lo armaba, lo desarmaba y lo volvía a armar acaparó las fotos de todo el mundo todos nosotros nos quedamos sin fotos era como si la historia fuera toda de ella a Mariana siempre le pareció importante lo de la altura porque en realidad ella no era una nena muy alta para su edad cuando la encontramos ella hizo una cosa impresionante de desarrollo que en realidad lo hacen todos los chicos después de ser restituidos es como si tuvieran la posibilidad de liberarse y crecer y era más bien gordita y ahora nada que ver alta es una espiga a veces también este momento de la restitución genera otras confusiones porque mucha gente se plantea el momento de dolor o cómo se va a dañar a los chicos con esta separación y con esta situación de cambiarlos de nuevo de familia piensan que la verdad puede dañar y no es así la verdad puede doler pero nunca dañar serían las seis o siete de la tarde era invierno y las virileras estaban empañadas y empezamos a hablar y hablamos de nuestro apellido ella me pregunta por primera vez cómo se escribe y yo se lo escribo en una vidriera lo mira lo lee y después seguimos caminando eso para mí fue muy importante y me dio mucha alegría y la pude disfrutar con ella un día Mariana se pone a llorar y se tapa con una sábana yo traté de explicarle que llorar era mostrar cómo uno se sentía y que para eso no había que taparse que uno podía reírse frente a la gente y también llorar frente a la gente sobre todo cuando el llorar está mostrando algo que es muy fuerte bueno yo en ese momento también tenía ganas de llorar y me tapé con la misma sábana esto nos pareció muy gracioso y del llanto pasamos a la risa y después nos fuimos a pasear más allá de que las familias sigan buscándolos la gente siga ayudando como hasta ahora en abuelas aportando datos y a partir de saber y sentir tan de cerca lo que es para un chico la restitución de su identidad sé que llegará un día en que los chicos aún desaparecidos empezarán también ellos a hacer su propia búsqueda cuando hablamos de sus padres desaparecidos en algunos momentos Mariana necesitaba crear una imagen que la acercara a la posibilidad de que estuvieran vivos o pensar los vivos más allá de que eso fuera real no sé si estos tiempos se terminaron en realidad creo que nos va a llevar todavía a los chicos como a los adultos mucho tiempo más Rosa ternura tibieza miedo grises niebla risas amarillo cosquilla azul frío relámpagos verde flores aroma dibujo recuerdos castañuelas mutismo sirenas y temblor adolescencia esperanza y miradas esperanza arroz esperanza la dat esperanza her aura sol que una po est Gracias por ver el video.